Y otra cosa Silvo en la oscuridad, al mar sin reposo Torres de la vigilia, candela de los ojos No sé qué puede hacer si una curva del tiempo Un hueco en el corazón atento Trigo sobre el rocal, para que coma el hambre Y abajo el peligroso agujero de la sangre No, yo no puedo ver más que la noche alerta Y el misterio detrás de las puertas Sueño, mi mente es un beso Sueño, mi mente es un beso Tenta en mi alma, soñar hoy Duérmete y dame calma Llevo cada mitad como dos ríos gemelos Uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo El de la oscuridad no conoce el olvido Desvelado en seguir los perdidos Hay este toro azul, fatigado y sediento De correr tras la nada como la luz y el viento Algo sin preguntar, igual que no sé juego Sueño, suena a él Bármete y dame calma